ven con mis amigas las llamas estamos aquí en Mountain View Experience, parte de los tours y aquí tenemos a las alpaquitas una alpaquita bebé y tenemos a esta amiga alpaca les puedes dar de comer, acariciarlas, todo y vean la vista espectacular, aquí los traemos ¿qué te tira? hola amiga, sonríe para la cámara hola 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 hola